Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos. Hola. Hola, Clara. Clara, vamos a bailar tango, Clara. Nos vamos a deleitar con un tango ahora. Vamos. Hola, Abraham. ¿Quién me habla? Marta Stalman. No te puedo creer. Créeme que es la pura. Acabo de hablar de Bernardo. Gustavo, la hija de Bernardo Stalman. Ver el Stal. Ver el Stal. Y lo voy a nombrar. Le acabo de decir. Preguntale cómo entró. ¿Cómo entraste? Mira, me avisó una amiga. Yo no tengo tu contacto. Mándame, mandame por. Dale. Pero perdí tu contacto. Yo le mandé a Batia Geller y Batia Geller le mandó a ella. Yo quiero, Felisa, mandame el contacto de. Que, por favor, ya por eso valió la pena armar este encuentro. Mirá lo que hago. Bueno, me alegro mucho. Yo, vos sabés que. Me gané el día hoy contigo. Pero mirá qué alegría me das. Vos sabés que hace un tiempo, en una transmisión de Liguo, encontré a mi sobrino, escuchándote, que está en Portugal. ¿Quién es tu sobrino? Es Sebastián Cedir, que es hijo de Beatriz, de mi hermana. Y no tenía la menor idea de que a él le interesaba. Creo que era música Klezner. ¿Qué? Meidele, vos no sabés dónde entraste hoy. Me alegro muchísimo. Yo mucho más. ¿Te acordás de él? ¿De quién? Él. De Horacio. ¿El que entiende de imprenta? Tal cual. Le hicimos los libros a José, escúchame. Le hicimos los libros a José. ¿Qué? Que le hicimos los libros a José. Yo sé. ¿Cómo? Lo pagó el Liguo, pero. Escucha, yo te iba a ir a ver a Liguo. ¿Siguen estando donde estaban antes? Sí, pero vos ahora ya está. Me van a mandar tu WhatsApp, tu teléfono. Te mando todo. Yo me voy, yo terminé. Con esto terminamos. Me alegro mucho. Vos sabés que tengo tantas preguntas para hacerte. Ahora déjame concentrar porque ya no sé lo que voy a decir. Pero déjame pensar un poco. Gustavo, ¿vos viste donde caíste? Pero nosotros la llamamos porque estamos hablando hace 20 minutos. Increíble. Y llegamos a ver, Ale. Pero increíble. Qué lástima que esto no empezó hace media hora atrás. Sería mal. No, lo teníamos que haber grabado como testimonio. Increíble, increíble. Porque Bernardo. Por favor, es el nexo de tango y klezmer. Y una sorpresa que ya vamos a ver. Y te digo algo. Ya está, no me hablen más. Muy bien. Me irve la cabeza ya. Qué alegría, alegría, mucha alegría. Ah, no se imagina. Bueno, hay que, de alguna manera hay que decir que lo que nosotros intentamos hacer con Abraham hoy es como un poquitito del gran océano de que cada vez que nos detuvimos en algún lugar encontramos un océano de cosas para explorar y decimos en 60 minutos esto no va a comenzar. Pero tenemos un comienzo. Vamos a comenzar de alguna manera, Adam, y comencemos con lo que vos tenías planeado, por favor. Vamos. Si la... Si don Bernardo me deja pensar ahora. Bueno. Vamos a orientarnos, vamos a organizarnos. ¿Por qué klezmer y tango? Hasta ahora hicimos siempre klezmer y mostramos diversidades, la evolución. Pero Gustavo inteligentemente propuso, y yo compré enseguida, ver la relación que hay entre klezmer y tango. Y la realidad que desde el nacimiento del klezmer y del nacimiento del tango tienen puntos en común. Y felizmente en el mundo judío y en la Argentina se unen el klezmer y el tango. Los dos nacen como música prostibularia de clases bajas para animar el klezmer. Cuando aún no se llamaba klezmer, hubieron desde la edad media músicos judíos que tocaban instrumentos desde Hungría hasta Alemania. Y los grupos de músicos transhumantes judíos se mezclaban con traficantes, contrabandistas, ladrones y aunque prostitutas. Y muchas de esas mujeres tocaron instrumentos musicales en orquestas judías famosas. Y era música non-sancta, tal es así que en yiddish, para decir música klezmer, la gente fina como yo, desde la edad media para ahora, la llamaban Katzmusik. Katzmusik. ¿Por qué? Música de gatos. Entonces ustedes van a entender por qué la película se llama un gato en el tejado de zinc caliente. Porque gato es non-santo. Y van a entender por qué a un ex presidente argentino lo llamaban gato. Porque desde la edad media el tema es así. El músico no era bien visto. Y si no, lea la novela de Scholem Aleygen, Yosele Solovey, basada en la biografía de un verdadero violinista judío. En la Argentina, el tango a principios del siglo XIX, es música de la rabal, negros, locales, luego prostibulario, Y luego, la música klezmer se, en Europa, cuando se empieza a llamar klezmer fin del siglo XIX, Y o el tango o tango en la Argentina, pasa a ser la música de los cajetillas en los piringundines y en les ambasadores, donde se iba a bailar y a pasar bien la noche vestidos de frac. Desde el arrabal al, al prostíbulo, y cuando la clase alta lo adopta, se difunde por el mundo. Y pega tanto esa música, que van a entender por qué Canaro compuso Canaro en París. ¿Por qué uno de sus músicos compuso Canaro en París? ¿O por qué Gardel se fue a pasear su arte por Europa? ¿Por qué se puso de moda? ¿Qué más, Gustavo? Yo quiero hacer un paralelismo y pensar, también así en voz alta, a modo de pregunta, para que nos contestes, si el tango fue el primer ritmo donde las mujeres y los hombres pudieron bailar juntos. Entonces, por eso era tan asociado con la... El tema es, en el judaísmo sí. En el judaísmo, hombres y mujeres no bailaban juntos, y en los observantes hasta hoy en día no bailan juntos. Sin embargo, en la música popular de Europa Oriental, los chicos y las chicas judías envidiaban a los goyim que podían bailar juntos. Y los chicos judíos tenían que bailar juntos, porque hormonas también tenían los chicos judíos observantes. Tenían que bailar lejos de la mirada de los grandes y en los bosques. Porque el baile judío, el más íntimo era de, en un casamiento hombre y mujer, a través de un pañuelo sin tocarse. ¿Contesté más o menos? Bueno, ahora, el siglo XIX, el iluminismo, Napoleón, el positivismo y las ideas nuevas, el romanticismo y Emilio Solá, con Naná y con sus novelas, le abrieron la cabeza a todo el mundo. Claro, pero también hay una cuestión. En el viejo mundo, que no hace tantos años atrás, digamos, de 150 a 200 años atrás, la vida de la gente era muy corta, muy corta. 30 años de promedio. De promedio, digamos, si nosotros nos podemos... Expectativa de vida, 30 años. Yo hubiese estado muerto a los 13, porque tuve una hernia que me salvó la medicina moderna. Y así como me pasó a mí, le pasó a la mayoría de la gente que está hoy aquí en Zoom. No hubiésemos estado vivos si no fuera por la medicina moderna. Yo creo que, como hablamos hace un rato también, Abraham, creo que el baile es una manifestación de esa locura por el dolor, que es lo que hacía que la gente no pudiera dormir y eventualmente muera. Morían de dolor y de no poder dormir. No sé si morían del dolor de muela en sí o del dedo quebrado. Y todo eso llevaba a una... Nos estamos alejando un poco del tango, pero a mí me parece que toda manifestación de baile tiene esa connotación. Es el juego entre la vida y la muerte. Tánatos y lo erótico. O hay algún baile más erótico que el tango. No hay. Por eso se difunde. Hay un viejo dicho, Ibis, si tenés hambre, cantá. Y si algo te duele, ¿qué hay que hacer? Cantar. Tocar música. Cantar. Señores, el judío se curaba cantando. Cantando los salmos. Tillim. Cada uno sabía que si le dolía algo decía Tillim cantando. Entonces, o cantaba o se reía, que es parte de la sabiduría judía para calmar el dolor. El tango tiene que ver con eso, la música, el klezmer. Y no es casualidad que en la Europa, antes de la inmigración, no había familia sin un instrumento en su casa. Yo quiero pensar también, Abraham, quiero pensar también un poco retrospectivamente para tratar de presentar a la gente una referencia histórica. Yo tengo un tango acá, judío-polaco, pero me imagino que no debe ser ni el único referente ni el primero. ¿Dónde crees vos que comenzó? Y esto es una manifestación de la vida en la ciudad. ¿No existía el tango en el shtetl? Porque no se podía bailar. Depende de la época. Depende de la época. Muy bien. En el fin, fines del siglo, perdón, a principios del siglo XX te digo que sí. Porque se difundió inmediatamente. Los barcos que cargaban trigo de la Argentina para que Europa pudiese comer lana, trigo, lana y carne, llevaron la música del arrabal. Y la música argentina rescata un instrumento de algún marinero y se incorpora al tango como el bandoneón. No hay otra explicación por qué el tango utiliza un instrumento alemán que, según dice la leyenda, un marinero empeñó para hacersele unos pesos y así se incorpora el bandoneón a la música popular argentina de la ciudad de Buenos Aires. Si no, no se entiende. ¿Yo puedo explicarlo musicalmente qué es lo que creo que ocurrió? Dale. ¿Qué es lo que ocurre? En Europa el tango no tiene batería, no tiene percusión. Es el bajo, las cuerdas y la vocal y el piano. Pero no hay una tradición como en África y en América de los negros que trajeron la percusión. Bueno, ritmo, no existe el ritmo de tango. Claro, hay un beat, hay un ritmo, lo que no existe es el que lo toca. Ahí está, perdón. El que lo toca. No soy músico. Claro, no hay un baterista. Pero la influencia negra en América era tan grande que era imposible separar el ritmo de la melodía. Y así comenzaron un montón de cosas. Vamos a la música. Bueno, toda la música latinoamericana, el blues y todo eso comenzó de la fusión esta con un ritmo muy, muy, cómo puedo decir, muy importante. La música de Río de la Plata, tanto del lado uruguayo como argentino, tiene mucho ritmo. El candombe y la murga y todo eso, que era de las dos orillas y el tango inclusive. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, no querían el ruido en los prostíbulos. No lo querían. Abraham, no lo querían. Era mucho ruido, no, que no traigan esto, no traigan esto. No, nosotros no venimos acá a que nos hagan ruido. Encima hacen ruido, viene la policía, esto es todo ilegal. ¿Cómo podemos hacer? Y vino un tano, que no me acuerdo quién era, que tenía un bandoneón, que ya había pasado mucho tiempo, y dijo, yo le hago la batería y el piano con el bandoneón. Y empezó a hacer chan, 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 y sonaba a batería y a bandoneón. ¿Por qué? Porque el bandoneón, como el acordeón, como el piano, hablábamos antes, son instrumentos de percusión. Tienen una percusión. Si uno lo ve a los bandoneonistas tocando, el bandoneón tiene una técnica que es abriendo y cerrando. ¿Y por qué todos tocan abriendo? Hay dos cuestiones. La cuestión de la percusión, que abriendo es más fácil percutir. Y segundo, que cuando uno abre es mucho más fuerte el sonido que cuando uno cierra. Entonces dice, de hecho, ya que vine acá y tengo que tocar 83 horas por día, que me escuchen. Y tocaban abriendo. No, porque la gente que toca el bandoneón, sinceramente, es extraordinariamente inteligente. Pues son cuatro instrumentos en uno, y dos en una mano y dos en otra. Pero la escuela del bandoneón enseñaba en un momento entre 1918 y 1930 y algo, había tanta demanda de bandoneones, que le enseñaban a los bandoneonistas solamente a tocar para afuera. Porque era la manera que sonaba más como a ritmo y a melodía. Y muchos bandoneones juntos hacían toda una... Bueno, yo no tengo que contarles a ustedes lo que suena a una típica. Es una magia increíble con las cuerdas atrás. Y las cuerdas eran, habrán querido, mayoritariamente, judíos que habían emigrado, ¿no? Sí, señor. Y que habían traído su instrumento del Schettl. Claro, claro, pero eran violinistas algunos que eran muy, muy capaces de tocar no solo tango, sino cualquier cosa. Entonces, en el tango encontraron un refugio. ¿Qué ocurre en el tango? Que ocurre también en el klezmer y en la música europea, que no ocurría en el jazz. El ritmo de swing. Los americanos se fusionaron con unos negros que cuentan diferente que los demás. Entonces, cuando venían los europeos, no podían... Inclusive hay un jazz que es fuera de los Estados Unidos, como el jazz argentino y etcétera, que tiene un sabor que es diferente. ¿Por qué? Porque la forma de hablar es diferente, el lenguaje es diferente, el lugar es diferente. Y yo, que soy un inmigrante, lo viví porque viví en Argentina, en New York, y ahora vivo en Los Ángeles. Y escucho cómo localmente hay como un sabor particular que no es, por supuesto, ni mejor ni peor. Lo mismo ocurre con el tango. El tango es mundialmente conocido, pero no es solo tango argentino. Bueno, ¿cierto? Hay tango europeo. A mí me gustaría... Hoy, lo que quisimos hacer con Abraham era, en vez de que yo toque, que voy a tocar unos tangos rarísimos, poner algunos audios de algunos temas de tangos, ¿no, Abraham? De distintas cosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la música. Yo quiero primero poner un tango polaco. Esto no tiene nada que ver con Argentina. Esto es un tango judío polaco. ¿Ok? Ahí va. Por favor, todos tienen que estar muteados, ¿no? Menos nosotros, sabrán vos también. Sí, yo me muteo. Ahí va. ¡Viva! 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 No vamos a tocar todo el tema, pero podríamos estar todo el año con esto. Desmuteate, Abraham, por favor. Perdón. No es Riffkele esta canción. No es Riffkele esta canción, ahora hay una Riffkele. Perdón. Perdón. Exactamente. No es casualidad. No es casualidad que el tango polaco es un tango que difundieron los judíos y los más grandes compositores de los más grandes compositores de tangos en Polonia eran judíos. Jerzy Petersburski, entre las dos guerras, su cuñado Henry Gold, otro personaje, Alan Asto, que al comenzar la guerra se escapa a Londres y se dedica al tango y al jazz. Pero esta pareja, Petersburski y su cuñado Gold, se escapan, llegan a Asia, llegan a Israel, componen y son tan populares entre los inmigrantes de la segunda alia que todas las canciones en hebreo de la segunda alia son tangos de Petersburski. Y luego recala en Buenos Aires, donde tiene un bar en Paraguay y Maipú, donde la colectividad polaca lo iba a escuchar. También la comunidad judía que lo conocía de Polonia. Y acá se forma en este tango la fusión de lo que después se llamó el tango polaco, más melódico y sin el chan-chan del tango arrabalero. Es el primer punto de encuentro de judíos en el klezmer y en el tango, porque fueron, fueron músicos que estaban acostumbrados a escuchar la música judía klezmer y que se incorporan al tango. Que lo encuentran muy familiar también. Claro. Yo tengo otro tema, otro tango polaco que se llama May Mendele. Un poquito nada más. Sí. 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 y 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 si van a escuchar ahora Dalia vamos al tango el primero que te mandé en forma moderna el tango fue bailado en los lugares más aristocráticos de Varsovia el equivalente al roof garden del alvear palace hotel donde se iba a bailar el tango con no 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 este el que no tiene el primero de todos no 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 el que no tiene nombre que es un videito sin nombre este y el tema la melodía vamos a escuchar un pequeño fragmento es es todavía mezcla de medio valseado medio habanera y se reconoce el tango vamos a escuchar un pequeño fragmento y 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 no es casualidad que en la Argentina cuando se crea en el furor de los años 20 la difusión del tango aparezcan tantos músicos judíos en las orquestas de tango tengo una pregunta antes que entremos a las orquestas de tango Abraham una pregunta mítica hay que destruir un mito a ver esto me lo contaron y yo no tengo nombres ni nada así que voy a contar lo que me contaron y vos vas a certificar si es verdad o no y si tenés más información este aquí que las orquestas se formaban y se necesitaban muchos músicos y también los músicos que mejor tocaban tenían más demanda cierto pero nadie era como nadie se quedaba en ninguna orquesta por mucho tiempo porque había otra que le ofrecía siempre más plata y esto y lo otro y como estaban tan ligadas a la mafia había este problemas con la mafia entonces había músicos que tenían entaban en problemas realmente problemas como se solucionó el problema estaba los italianos al bandoneón y los judíos a las cuerdas se dieron la mano y se fueron yo no sé yo no sé si es verdad pero es una linda historia pero la música Kleszner original mal que te pese Gustavo con tu Wurst Wurst sabe a quien le gusta el Wurst a todos pero a nosotros nos gusta comer el Wurst pero Gustavo toca el Wurst es la forma que tenían los Klesmurim de llamar a su instrumento al clarinete que llega muy tarde al Kleszner el Kleszner original era clavicembalo un piano medio antiguo transportable y los violines y algunas que otras flautas como mucho y algunas otras percusiones pero tocaban lo que había aplaudían si había que aplaudir zapateaban si había que zapatear pues nadie podía quedarse sin tocar estamos hablando de un momento en que no había internet no había Zoom no había televisión no había radio era uno y su familia y su tribu y salir ir al templo era todo lo que uno podía hacer después de trabajar volvía a la casa iba al templo era como un lugar comunitario social donde también funcionaba para ir a cantar a bailar o a tocar o hacer lo que uno podía hacer el Zoom salón de usos múltiples y los Klesmurim los músicos judíos en Europa no tenían trabajo en todos los seteles permanentemente iban recorriendo y se transformaron en hombres de mundo porque transmitían e incorporaban e incorporaban culturas locales bueno yo creo que los los Klesmurim han introducido al mundo del yidiche los ritmos nuevos las canciones nuevas las melodías nuevas las novedades eh el Klesmur era un equivalente a la CNN y a Netflix porque transmitía con sus cantos cuentos y música y los entertainers eh clásicos antiguos cuentos maices ritmos de Europa oriental que es la que podríamos hablar de del renacimiento y de Alemania pero vamos a hablar de tango y Klesmur y el mejor ejemplo de esa fusión de tango y Klesmur y vos lo sabes muy bien Gustavo quien fue nuestro querido Astor Piazola Astor Piazola era un pibe que tocaba el bandoneón a los doce trece años en Brooklyn donde el padre era peluquero y cuando Gardel anduvo por ahí se lo quiso llevar de gira y el padre no lo dejó por eso salvó su vida si no hubiese muerto junto a Gardel pero en un reportaje que le hacen a a a Piazola Natalio Gorin un alumno que fue alumno del Ivo lamentablemente murió muy joven y publicó un libro hermoso sobre Piazola confiesa Piazola de dónde saca su ritmo en los temas que él compone y él dice yo escuchaba la música Klezmer en Nueva York y ese es el ritmo de Piazola claro porque vivía en Brooklyn donde estaba lleno de judíos italianos e italianos claro judíos e italianos y Piazola es sinceramente en mi oído es un judío italiano él toca música judía italiana en Argentina ¿por qué? porque el tango aplicada al tango bueno pero qué ocurre con el tango qué ocurre con los músicos todos los músicos queremos tocar el ritmo nuevo cierto si lo nuevo ahora es el reggaetón yo en cualquier momento hago Klezmer reggaetón para que vengan realmente y me y me maten directamente sin piedad y me lo merezco pero qué ocurre por ahí me sale una que es divertida y a la gente le gusta y se hace famoso así se hizo by Bill Mr. Shane así se hizo famoso tantas canciones judías que no por accidente sino porque los judíos perdón los músicos siempre quieren tocar los últimos ritmos experimentar con lo último que hay por eso en el shtetl se bailaban algunos ritmos la jora esto lo otro pero los los al dar la vuelta con sus con sus carretas y su música se se embebían de tanta otra cultura que era imposible acceder en 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 la vida de de la gente normal inclusive en las ciudades eh salir de la ciudad y hablar o hablar otros idiomas que no sean de ese o modimos de ese lugar pertenecía solamente a la gente que viajaba porque si si uno no viajaba no tenía forma los libros no no expresaban esa ese tipo de de cultura expresaban otro tipo de pensamiento pero los músicos tenían la acción yo también sé otra historia y a mí me gusta contar estas historias por si alguna es verdad y alguien sabe más de lo que yo sé que eh Herzl después de el seminario no el seminario no el seminario del congreso sionista donde todos le preguntaban y cómo va a ser para que los judíos de todo y toda esta gente en todo este lugar se enteren de esto y le y cuánto va a tardar no hay tiempo a todo esto porque realmente hasta llevar y traer las las eh las novedades era y años entonces Herzl dijo yo voy a hacer que los que van y vienen con la mayor velocidad lleven y traigan permanentemente información y les enseñó en el hebreo que sabía él el atikba y le dijo escribo este poema esto es lo que tienen que cantarle a la gente esto es lo nuevo no fue Ertz fue Inver mezclaste dos cuentos pero sirven olvídense de los no digas yo sé yo sé que este cuento que por eso dale Abraham como es dale dale el tema es así el congreso sionista tenía que difundir ideas y dos personajes difundieron la idea una el criterio de la ticba que fue un canto de una mojabá en el a principio del siglo XX en Israel cuando se encontraban los muchachos empezó a difundirse y el grupo alrededor de Ertz Ushishkin Wolfson tomaron a los músicos para difundir la melodía y otro porque Scholem Aleyhem era sionista escribió dos folletos en yidish que se llevaron para difundir el sionismo en yidish porque los judíos necesitan un territorio y los discursos del primer congreso sionista de 1897 y los músicos y el ferrocarril difundió no había radio no había CNN la idea del congreso sionista cierra esa era la función gracias yo sé tengo una versión completamente romantizada de todo lo que claro pero está bien está bien pero hablando de esta fusión de Piazzolla no es casualidad que los violinistas de Piazzolla y de otras grandes orquestas hayan sido judíos Shin Shabajur con Piazzolla y acá un reencuentro con la hija de un grande del violín Bernardo Stalman un pibe muy jovencito de 15 18 años que tocaba violín y fue tomado por orquestas y luego tuvo participación activa en grandes orquestas de tango y fue luego un camino que hacen mucho de los violinistas judíos en el tango llegan a las orquestas sinfónicas nacional en la Argentina o Shin Shabajur también en Cuba y es Bernardo Stalman que para tocar tango en grandes orquestas era Bernardo Stalman pero para tocar Klezmer era Berlstahl Berlstahl y para musicalizar grandes películas argentinas musicalizó películas Bernardo Stalman busquen cuando vean una vieja película argentina pero lo más interesante un sello discográfico judío de los años 50 Zimra editó discos 78 de música judía y don Bernardo Stalman era el director musical y la orquesta de don Bernardo acompañó la grabación de Paloma Efron Blacky cantando en yidish o Dina Roth cantando ladino o Leibel y Schwarz cantando yidish y jazunish y es tango película academia y sinfónica nacional y la música y la música de don Bernardo nosotros la vamos a rescatar porque es única y es uno de los grandes del tango ¿Quién se acuerda del nombre Bernardo Stalman? levanten la mano nosotros lo íbamos a recordar sin saber que su hija se iba a acoplar a este homenaje a este encuentro así que no es para 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 quedar bien con con la hija vamos a escuchar música si hay una característica del tango que todos saben y voy a repetir que es muy romántico siempre le canta el amor romántico que se va a manifestar o que ya se rompió que lástima que se fue o qué lindo sería que vuelva vamos a escuchar ahora un tango por jacob sander of course por supuesto que se llama tango margarita tango 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tango de la muerte. Y es el tango plegaria. Qué paradoja. Los reciben con una plegaria para ser exterminado. Y es la melodía que tocaban los klezmurin para recibir a los judíos al bajar de los vagones. Esta es la versión del año 27 de Bianco y Bachicha. Vamos a escuchar un fragmento. Dalia, por favor. Dalia, por favor. Dalia, por favor. Ay, déjame, ay, señor, cuánta amargura hay, cuando el sol se va apuntando, una plegaria muere lentamente, para atar a mi alma, y él es un rezo en el atardecer. Bueno, gracias, Alex. Después la graban muchos de caro y, bueno, no importa. Pero esto es, ¿qué te pareció? ¿Lo conocías, Gustavo? Yo lo conocía y para mí creo que han utilizado algo tan hermoso como el tango y tan contemporáneo que representaba tanto para poner a los judíos en un lugar tan horrible, para... En inglés se dice shame. ¿Por qué? Porque el tango era un baile que mientras unos lo tocaban, venían esos nazis y hacían que la gente que no podía tocarse, entre hombres y mujeres, bailen enfrente de los otros, para llenarlos, para tratarlos como nada. Entonces, han utilizado algo tan hermoso que... Sale entrecortado, Gustavo. Sí, porque es un salvajismo tan grande que yo no sé qué... Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es así, es la perversión llevada a la máxima potencia. Es parte de lo que se puede expresar el dolor a través de la literatura, y en la literatura yiddish lo vemos desde el año 36, tres años antes de la guerra, hasta nuestros días, y lo que fue esa mezcla perversa de Klesmertan. Es tan perverso que hay también que entender que Alemania, en el siglo XX, ha generado un movimiento importantísimo en la ciencia y en el arte. Las condecoraciones de los premios Nobel han sido para alemanes a diestra y siniestra, especialmente hasta la llegada de Hitler al poder. Significa que esa gente tenía una capacidad indudable, pero utilizar toda esa capacidad para una destrucción sistemática de ellos mismos, porque eso fue lo que generaron, es inconcebible para mí. Tanto talento y tanta educación para volarse ellos mismos en pedazos, yo no quería ni tocar el... Yo no entiendo como gente tan inteligente y capaz se vuelan pedazos. Así es. Con toda la belleza del mundo se decide volarse en pedazos. Ok. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en día en Alemania, Gustavo? Hoy en día en Alemania es otra Alemania, es otro país, es otra gente, otra generación, otra forma de pensar. Gracias a Dios es un lugar abierto, es un lugar donde yo entiendo que en Europa la cuestión racial es mucho más activa y dinámica que en cualquier otro lugar. La gente va y viene por Europa porque tiene las puertas abiertas. Yo vivo en una ciudad como Los Ángeles, donde también hay gente de todo el mundo y entiendo lo que significa, pero creo que los alemanes empiezan a mirar el futuro, no miran ni siquiera el presente, es todo el tiempo a ver cómo mejorar. Y ese es el espíritu que prevalece gracias a la música en realidad, porque la música trae recuerdos que son siempre valiosos, ¿cierto? Y tenemos un común amigo, Gustavo, Karsen Troike, enamorado del irish y del tango. Tengo algo de él, ¿tocamos algo de él? Por supuesto. Y por Argentina y todo, y está feliz de la vida y claro. Que bueno, es que eso es lo que más a mí me llama la atención, que cuando uno conoce a la gente dice, estos son los reales. Como cuando, me acuerdo cuando tengo gente que me conoce a mí y me dice, pero así son todos los argentinos, como vos. O cuando me conocían en Argentina me decían, pero así son. Iba yo a una escuela muy, muy, muy horrible en el secundario, donde iban todos los que repetían y todo. Pero yo no era mal alumno, solamente estaba interesado en otra cosa. Entonces trataba de hacer la escuela lo más rápido y fácil posible. Entonces iba ahí a una escuela que se llamaba Julio Argentino Roca, donde todos estaban con algún problema. Pero cuando me conocían a mí, que eran tres judíos por aula, muchos venían al tiempo y me decían, pero así son todos los judíos. Yo decía, sí, son todos así, como yo. Escriben con la izquierda, tienen el pelo así. Somos todos iguales, uno calcado del otro. ¿Por qué? Porque siempre hay como una representación que yo creo que la política y la gente, hoy por hoy, mi misión con la música judía, sinceramente, es presentarla en lugares donde no la conocen, más allá de llevarla a lugares donde la celebran, sino que ir a lugares donde no tienen idea de esta música y pueden encontrar una similitud con la música de ellos. Porque eso es lo que va a generar la participación. Que si tocamos un vals, van a levantarse a todos. Si tocamos un frela, podemos ir a tocar en cualquier comunidad y presentarnos y tocar nuestra música abiertamente, que la gente la va a recibir. Y a mí, sinceramente, eso me parece una revelación tan grande. Y lo del tango también, porque yo toco tango en mis shows. Digo, como escuchan, que tengo un acento, mi acento es de argentino, voy a tocar unos tangos y voy a mostrar un poco cómo el tango también puede ser en Edith y le traigo unas canciones y Hopdick Sufilip, ¿quién no la conoce o la ha cantado? ¿Qué ocurre? La plataforma de la canción es la misma. Y si nos juntamos hoy, o hace 50 años atrás o 100 años atrás, a mí me da la sensación de que siempre fue igual. Es una sensación del presente tan enriquecedora. A mí me enriquece estar hablando con todos ustedes y tenerlo a Abraham por una hora, que yo sé que ya tiene que irse. Quisiera agradecerles de corazón el mes que viene, Abraham. ¿Vamos a hablar de lo que dijimos o no? Sí, 100 puntos. Bárbaro. Tenemos una sorpresa para el mes que viene. Vamos a ver cómo la música judía sana, cómo era cura, sana y ayuda a morir. Sí, ese va a ser el tema. Pero vamos a Karsten Troike y a Gustavo Bulgach. Cerrás vos con el bus. Uy, 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 bueno, pará, que no puedo encontrar la de Karsten. Buscá la voz en el YouTube. No puedo encontrar, pará, pará, tengo la carne de la History, pará. Es que busqué tantas que no sé dónde tengo. Esperá, esperá, yo tengo que empezar. Si no, ¿sabés qué? Lo dejamos a Karsten para el mes que viene. Bárbaro, yo lo que quiero hacer es despedirme, Abraham. Como siempre me despido tocando algo que es alegre y deja a la gente... Así es, y dejamos el tema este secreto por ahora para el mes que viene. Y se despide Gustavo con el bus. Bueno, yo voy a tocar una canción que llama Silken y Pijamas. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchas gracias a todos, gracias Gustavo y la sorpresa el mes que viene. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Alejaim Farale! ¡Alejaim Farale! ¡Lejaim, lejaim! ¡Muchas gracias, lejaim! ¡Hasta ahí, Jesús! ¡Gracias, Fabrano! ¡Vamos pronto! Sigan escuchando Dinaia y Idish y yo los domingos. Van a tener toda la información del Ivo. Y el próximo miércoles anótense al Idish Tish, todo en Ivo. ¡Chao! ¡A gutenacht! ¡A gutenacht! ¡Vamos pronto! ¡Gracias!